Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad, pueden pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esta noche. Nadie nos puede quitar el sueño de ser campeón, levantar la copa, esa es nuestra ilusión. No nos importa el rival, salimos siempre a ganar, con bombo y bandera, con arma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego, y salimos a la cancha con uno de más. Dale, dale, nadie nos puede parar. Dale, dale, somos uno de más. Dale, dale, nadie nos puede parar.